Hay una bisagra, hay algún síntoma físico, hay algo que se rivalza. Chicos, en tu caso fue una muerte. La muerte de tu papá. Sí, pero vos vieras que yo empiezo con el fallecimiento de mi papá a estudiar. Cuando realmente internalicé los conocimientos y pude hacer esto, quizás fue el año pasado, ¿me explico? Sí, sí, sí. Hoy llevo un estilo de vida, por eso es que es de propósito de mentalidad y abundancia, porque yo el año pasado me despojé de casa, lugar, escuela, los niños, qué sé yo, y me fui a vivir al medio del campo. Esa es mi vida y mi realidad hoy, porque lo que yo quiero transmitir es que desde la simpleza de tu estilo de vida, desde la calma y la tranquilidad, vos podés vivir en abundancia. Totalmente, es que pensamos la palabra abundancia como... Algo material. Piensen ustedes también si han tenido un momento de quiebre en su vida. No, y pensaba un poco lo que decía esto de claramente siempre entonces recaen un poco los pacientes en ir a ustedes. Si hay un quiebre, ¿no hay personas que vayan sin que les haya sucedido algo por el simple hecho de conocerse? Hay personas, ¿sí? Sí, sí. Sí, yo trabajo mucho con el objetivo de vida o el proyecto de vida y en general, no sé, del 100% de los pacientes, un 20% va como, che, estoy bien, pero quiero mejorar. Eso está bueno, claro.